Vamos a ver este tema que se llama Lamento Boliviano, versión Bando 21. El distinto es el cielo, una persona se llama. Son como Lamento Boliviano, un día, el pensillo. Y nueva camisa. Y a la biblioteca al parque de los器os. Oh! 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 Y yo estoy aquí, por hecho el loco, y mi corazón y yo ya, siempre me llaman, siempre me llaman, y yo te amaré, te amaré por creerte, si me la no te perdes en la cama, que los viajantes se van a abrazar. Y yo estoy aquí, por hecho el loco, y mi corazón y yo ya, siempre me llaman, siempre me llaman, y yo te amaré, te amaré por siempre, si me la no te perdes en la cama, que los viajantes se van a abrazar. Y yo te amaré. Y yo te amaré. Y yo te amaré. Y yo te amaré. Yo te amaré. Y 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 yo te amaré.